Hola amigos de Ventana Verde, bueno estoy aquí para hablaros de un tema que es importante y que muchas veces se repite con frecuencia que es el mal estado de lagos, estanques, en zonas verdes o en zonas ajardinadas bueno aquí veis por ejemplo el estado en el que se encuentra esta lámina, es una lámina con muy poca profundidad y fijaros en el estado lamentable en el que se encuentra esto realmente es un foco donde las larvas de mosquitos se desarrollan magníficamente bien y luego eso crea un problema de salud para las personas que tienen que visitar estos espacios y que tienen que estar por aquí viniendo todos los días a trabajar entonces esto normalmente se soluciona sobre todo cuando es agua potable es un circuito cerrado como si fuera una fuente y es agua que va aclorada y en el caso de que no sea agua potable y sea agua de pozo pues consiste en poner un sistema de microfiltración con filtro de arena, filtro de anillas y hacer algún tratamiento periódicamente si hace falta aparte de una limpieza una o dos veces al año de toda esta superficie para sacar sobre todo tierra o restos orgánicos nada pues solamente quería comentar esto porque llega la época en la que empezamos a ver estas escenas en los parques y y